Primera residencia para adultos con discapacidad en la Araucanía. La Araucanía ha registrado una tasa de desempleo del 11,2%, la más alta en tres años, según el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, para el trimestre junio-agosto. Los sectores más afectados son la enseñanza y la agricultura, tanto a nivel de profesionales como de técnicos. El Ceremi de Economía, Nelson Curiñir, informó que la alta desocupación también se debe a la creciente incorporación de mujeres y jóvenes al mercado laboral. Para contrarrestar esta situación, se espera la inversión de 100 millones de dólares en proyectos inmobiliarios y energéticos, con el objetivo de duplicar esa cifra en 2024. Recuerda suscribirte y activar la campanita para estar siempre informado con Contraplano Medios.